Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video para el canal de Radio 13 con la serie de Bosch, el equipo de Derek Pender. ¿Qué tal chicos? ¿Sí vieron el video anterior, no? Las alegrías momentáneas que le da la Champions a Bosch y luego vienen las decepciones. O antes, en la ronda anterior a la del Salzburg, había sido decepción para pasar la alegría después, lo dije yo, tenía mía que nos fueran a remontar y nos remontaron porque es que así es esto, ya me lo conozco y hay que admitir que nuestro equipo también tal vez para una Champions no está tan preparado todavía nos faltan todavía, nos falta nivel todavía. Sligo Roberts es nuestro presente, el partido que se nos viene ahora el 26 de agosto de 2023, Copa contra Waterford y después Dundalk para iniciar seguido a este partido, ya la ronda de grupos de la UEFA Europa League es en este episodio, vamos a ver UEFA Europa League he querido tomar la decisión de simular en la liga, la verdad es que le llevamos una gran diferencia de puntos a los rivales está en juego nuestro invicto es verdad, pero vamos a avanzar rápidamente ¿no? Sonjic está lesionado, nos ponen a Amo Torres, yo no sé por qué Amo Torres yo siempre, o sea el que viene siendo normalmente sustituto es Rodríguez, pero el asistente técnico prefiere poner a Amo Torres, no sé cuál es la diferencia este, están muy igualados en cosas vamos a mirar de pronto alguna diferencia significativa Amo Torres es mucho más veloz y tiene mucha más aceleración no, pues entonces me quedo con Amo Torres qué pena Amo Torres eres el puto amo y no te había puesto a jugar Amo Torres se va a quedar ahí y ya les digo, vamos a darle más vuelo a la serie para ver si podemos llevar a este Bodeo Mian Fútbol Club de una vez a un Road to Glory en Europa y vamos a centrarnos en, precisamente, en los torneos europeos entonces, simulación rápida contra Sligo Rovers por favor, que no perdamos este partido vamos, que se puede concentración toda la energía ¡nooo! pero ¿por qué? se cayó el invicto, chicos se cayó el invicto ¿quién marcó el gol de nosotros? lo marcó Farrero bueno, se nos cayó el invicto ni modo sí que es cierto que estamos en un periodo de transferencias abierto y tal vez pudiéramos traer a alguien mejor tenemos tres delanteros que no llegan ni a 70 de global eso tal vez es una falencia aunque Sligo es el delantero que queremos que crezca tiene 67 de global pero tal vez no estaría mal traer a otro ahora, no sé a qué podríamos traer el presupuesto actual es de solo 4,4 millones que es un buen presupuesto para este equipo trataré de buscar a alguien y si no, pues, nos quedaríamos así por ahora vamos a jugar el partido contra Warford este partido va a ser simulado también es un partido de Copa cuartos de final contra este equipo este... vamos a hacer algunos cambios y ya les digo con qué equipo jugaremos la nómina con la que enfrentaremos al Warford por Copa cuartos de final será Maguinti, Del Pino Mago, Guatanave, Abreliano, Breslin, Levinston, Arce, Chodipo, Larson, McEout y Zonjic este partido vamos a jugarlo así simulado rápidamente 3 a 2 por la mínima Zonjic con un doblete y Larson no tiene una victoria descontaron Okifi había empezado ganando Waterford y otro descuento de ellos fue de Walls bueno, en realidad un empate vamos, Larson no tiene el triunfo pero bien Zonjic con otros goles vamos, avanzamos a las semifinales de la Copa chicos, tendríamos la posibilidad de fichar a Maximiliano Cuadra argentino, agente libre 71 de global pero él no quiere, él prefiere estar haciendo cualquier cosa en su tiempo libre antes de venir a nuestro equipo dice que no, que no está dispuesto a venir a una liga que no es lo suficientemente competitiva para sus habilidades lastimosamente tendríamos por aquí pronto a este chico que tiene más global que los actuales suplentes de Zonjic es un colombiano que se llama Juan Camilo Martínez Borja, 19 añitos es veloz, ahí tiene un sprint de 77, 88 aceleración el chico de 19 años colombiano mide uno de 65, es muy bajitito pero pues por su velocidad de pronto podría aportar algo ahí como un media punta le ofrecí contactar y vamos a ver si se viene bueno, el chico colombiano se va a saludar aquí con su técnico Eric Pender se viene un colombiano para el equipo vamos a ver qué pasa con este suplente que se mira, o Eric Pender es muy bajito o el chico aquí está más alto y nos mintieron y queda acomodado Martínez Borja como el suplente afuera estarán Rodríguez que creo que se va a tener que ir se va a tener que ir del equipo para la venta bueno mi gente ya terminó el periodo de transferencias logré traer algunos jugadores por ahí, casi nadie se quiere venir para el equipo algunos suplentes, este portero que es Bon lo logré traer no me pregunte por qué, este defensa derecho que se llama Cruiser también a Dean, un defensa central y ya muy poco más, no pude traer más, eso es lo que tenemos el equipo va a seguir tal cual como ustedes lo pueden observar acá nos toca jugar contra el Dundal pero ya dijimos que vamos a simular los partidos de la liga de ahora en adelante vamos a ver cómo continúa esto porque ya perdimos el invicto contra el Sligo Robert lastimosamente no quiero perder ese partido contra el Dundal creo que lo podemos ganar pero vamos a ver qué pasa, si se complica el tema o no si nuestro equipo tiene jerarquía o no 2 a 0, vamos ahí, Chodipo y Sonjik GG, seguimos con esta paternidad sobre este Dundal llegamos al partido del primer partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League después de este encuentro, 2 días después de este encuentro será el partido del Superclásico contra el Chamrock Roberts por aquí tendremos partido de Copa contra R-Cities el partido de semifinales, ojito que podemos llegar a la final de la Copa otra vez y muchos partidos más, aquí 2 días de descanso y contra el Corsini la verdad es que los calendarios son bastante absurdos, bastante apretados sin mucho sentido, para hacer una liga tan pequeña donde no hay casi partidos, pero pues así nos toca enfrentarlo y vamos a ver cómo está nuestra nómina cómo está nuestra plantilla para este encuentro un poquito demorado por aquí, pero no pasa nada ahí está el equipo del Hertha Berlin Boyata es el capitán y bueno, empezamos este camino de la Champions Naranja hasta dónde podemos llegar ¿el objetivo cuál es? creo que en el grupo hay cosas muy claras y es que el Hertha Berlin y el Besiktas son los favoritos el objetivo es dar una sorpresa y clasificarnos, por qué no, a unos 16 sábados de final vamos a jugar arranca un nuevo sueño para nosotros empezamos en nuestra casa se viste ahora de Champions Naranja nuestro bonito Daily Moon Park para enfrentar al Hertha Berlin de Alemania a ver qué tal nos va contra un equipo de estos en esta serie ya alguna vez estuvimos en una ronda de grupos que fue en la primera temporada en donde no nos fue nada bien vamos a ver qué tal cómo hemos madurado tres temporadas después la pelota de Zonjic y arrancó el partido que sería, qué falta, ni qué nada bueno, vamos a ver cuidado con eso atajando Maguinti fuera de juego no pasó nada le pega a Chukwese aquí viene Arce Arce que intentó entregarla ya recupera Zonjic vamos, el rebote para Zonjic vamos, Croata ¡Vos, Croata! ¡Croata fantástico! ¡El Croata! ¡The Incredible Croata! ¡Señoras y señores! ¡Gol 1 por 0! 23 minutos de juego ¡Gana Bosch! Chukwese con la pelota la tiene Chukwese la pisó la pisó el Chukwese este que gana la Liga Española alguna vez la pelota de Wilson salió mal Wilson por confiado Wilson ¡Cuidado! ¡Gol de Chukwese! ¡Gol de Chukwese! ¡Mala salida de Bosch! y empatan con Leavitt ya se metió Zonjic se metió Zonjic se metió el Croata ahí está ¡Incredible Croata! ¡Ahí está! se acaba el primer tiempo señores y señores ¡Ojo! Juego con el Briello no pudo no pudo ya Juego con el palón atrás ¡Palo! ¡No! ¡Vaya Efe! Con carambolas incluidas pero ¡Fuera de juego! ¿No lo valieron? ¡Menos mal! ¡Afortunadamente! Va para adelante también Farrero tiene que esperar que llegue alguien bien Asante recortando hacia adentro el centro ¡Está ver! ¡Gol! ¡Fuera de juego! Fuera de juego no hay nada no hay nada no hay nada se viene se viene se viene eso es gol gol de cuña gol de cuña gente el 2 a 1 se completa Asante con quién ahí de primeras con Arce ¡Ay no! Asante no la madre que Asante con los padres es una decepción total es una decepción total pues se pierde este partido Aureliano Asante la pelota es de Arce a ver por fuera Aureliano vamos vamos argentino argentino ahí está el colombiano con Aureliano entre sudamericanos se entienden ahí está vamos Aureliano papá que se puede vamos Aureliano el pase allá para Farrero se lo dejan otra vez ahí está Farrero a ver ahí está ahí está el colombiano el colombiano para el empate ¡Gol! ¡Gol! ¡De Borja señoras y señores empatamos el partido en el último suspiro vaya manejo que habilitación no comió ansia el colombiano se habilitó perfectamente definió es urda tómalo al fondo de la red a contrapié tomó al número 36 el portero del Hertha de Berlín y este partido se empata en el último suspiro creo que sacan y se acaba señores y señores ¡Sí señores! ¡Un puntito contra el Hertha! vamos partido más impresionante que acabamos de empatar en la UEFA Europa League ahora nos toca el superclásico contra el Chamrock Roberts quiero ganar este partido vamos a hacer nuestra casa equipos por favor que se puede la nómina titular prácticamente a pleno para hogar este encuentro vamos que se puede equipo por favor no la pecho friamos ¡2 a 0! ¡Vamos! Levit y Sanjik como perdimos contra Slaigo por favor y te damos invictos ¡Vamos! ¡Gigi! como no voy a destacar antes se me olvidó mencionar a Borja el colombiano ahí tiene su oportunidad Martínez Borja va a jugar este partido de semifinales de la Copa contra el Terry City con esta nómina vamos a jugar sí que hay agotamiento hay algunas cosas de hecho todavía me falta cambiar a alguien creo que podemos darle más oportunidades por aquí también a Levinston y el equipo va a estar así sin embargo también creo que va a jugar no dejemos a McGinty de todas maneras la simulación para ver si pasamos a la final de la Copa equipo vamos que se puede por favor 4 por 1 con Martínez Borja como goleador Levinston marcó el primero después empataba Sinclair Levit puso el 2 a 1 Levit puso el 3 a 1 y finalmente Martínez Borja marcó el 4 a 1 estamos en la final de la Copa nuevamente en 4 temporadas 3 finales de Copa para Eric Pender en Bosch jugamos contra el sexto clasificado estamos a ver cuántos puntos ellos tienen un partido más que nosotros el Dundal me refiero y también el Sligo Robert 54 puntos para Dundal 53 para Sligo Robert nosotros con 69 puntos vamos a jugar contra el equipo del Corkshiri vamos a jugar con la nómina bueno la titular está cansada pero por qué si descansaron en la anterior ah no no que pena Watanabe no había descansado Levit no descansó así que tienen razón vamos a poner por aquí a Finerty del Pinomago por favor había descansado no estoy equivocado Chodipo va a jugar ahí este Levit creo que puede ser reemplazado por Levinston que está un poquito agotado perdón perdón este cambio no era acá ahora sí Levinston va a ser cambiado por Arce y ahí quedan bien este partido también simulado contra el Corkshiri se debe ganar por favor no la pecho friamos recordemos que en la simulación por allá anterior la habíamos empatado equipo 3 a 2 madre mía qué duro estuvo esto Omochere nuestro ex jugador marca el primero Levinston y Zonjic ponían el 2 a 1 el 2 a 2 lo puso Coleman y Farrero marcó el 3 a 2 vamos comandante bueno llegamos al final del mes de septiembre de 2023 nos toca contra el otro equipo más duro para mí de la fase grupo de la UEFA Europa League que es el Besiktas nosotros hicimos entonces la sumatoria de un punto contra ese Gertan Berlín el Slavia Praga le ganó al Besiktas ojito ahí ojito y vamos a ver que la liga ya está muy sentenciada parece que a nuestro favor eso es bonito los uniformes no son bonitos así que lo vamos a cambiar rápidamente por aquí porque esto es un absurdo como ponen esos uniformes como los ponen así el que los puso así es un tarado vamos FIFA tarado ahora sí creo que estamos como debe ser nuestra nómina también está perfecta queremos enfrentar este Besiktas con toda la salida del caso el capitán es huy sal y vamos a jugar acá estamos en el imponente estadio la casa del Besiktas de Turquía para vivir este segundo encuentro de la ronda de grupos de la UEFA Europa League de este año de este mundo alterno también los escudos con los mismos colores blanco, negro y rojo ahí está el himno de la Champions Naranja y a jugar cuidado, cuidado cuidado, cuidado no le de pegar no le de pegar que eso es gol ay, se equivocaron afortunadamente se equivocaron se equivocaron que buen camino le mostró a Sante y va hasta el fondo ahí está llegando nuestro jugador es el centro para que llegue Ferrer no pudo a ver si llega Bergman Bergman con la cabecita la controló muy mal controlada Bergman vaya control tan deprolable 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 Wilson con la pelota Wilson ahí está de primeras Levit para Zunjic esa jugada muy anunciada enfrentaba toda la defensa hasta la saca del equipo bien allá Gatanave Maguinty la bota mejor no se complica bien Maguinty se pasaron pero que es esto que es esto que es esto madre mía Maguinty Rosso que sigue con la pelota lo aguantando lo aguantan lo aguantan ojo que pasó aquí que pasó aquí que pasó aquí pues el gol por el primer palo gol del Besiktas este gol absurdo de siempre Parrero por aquí quien llega ya pasó muy buena jugada este tiene que ser el trocruata tiene que ser no te lo puedo creer no te lo puedo creer ojo que pase bien filtrado pero que manera de jugar Levit Levit ya encontró a Ferrero a ver si se pasa a Sante a Sante que va a pasar ahí está bueno habilitado a Sante fuera de juego vamos Zunjic Zunjic por fuera está Bergman vamos Bergman para adentro esta está en el área tiene que ser esta tiene que ser esta no esos pasecitos de niña por favor llega Boyd señores y señores está acabando el partido último suspiro del partido último suspiro del encuentro en la casa del Besiktas se pierde el partido se pierde el partido chicos vamos a ver si lo empatamos en el último suspiro otra vez si el árbitro no lo deja el árbitro está en el otro F llegamos el 1 de octubre de 2023 nos toca partido contra Finn Harps le llevamos una ventaja abismal al segundo bueno creo que era de 18 puntos en este momento es solo de 15 pero si le ganamos al Finn Harps que es el último clasificado podemos tener algo muy bueno para o sea podemos mantener la ventaja de 18 puntos la nómina está bien vamos a simular el partido contra Finn Harps de un bus ganar este partido era normal perder contra el Besiktas chicos ahí está goles de Wilson y de Leavitt GG contra Finn Harps llegamos al partido contra el octavo clasificado que en esta ocasión es el Waterford Zonjic se ganó el premio al mejor jugador del mes de septiembre vamos a mirar como está el tema del calendario está así Waterford esto es para octubre del 14 de octubre después nos vendrá Slavia Praga para terminar la primera vuelta de la fase grupos de la UEFA Europa League por aquí nos ponen Derry City Dundal Sligo Roberts son cuatro de los últimos seis partidos que nos van a quedar por liga como se pueden dar cuenta y acá terminaremos también el final de copa es contra el Sainte Pats es un derby contra Sainte Pats si no estoy equivocado ya le hemos ganado a Sainte Pats algún derby en una final de copa me parece que sí ya llegó una oferta por Rodríguez fue vendido el chico Rodríguez al equipo a el Hermannstadt de Alemania ahí nos dieron un pequeño billetito y nos despedimos entonces con una simulación ante el Waterford chicos simulación ante el Waterford tenemos que ganar este partido decían también las noticias que el Bohemian se encaminaba hacia el título dos a cero goles de Levitt que está volando definitivamente y a Sainte vamos Tomás GG y este partido contra Slavia Praga y más lo veremos en el próximo episodio en la directiva como siempre aquí queriéndole dar duro a Derek Pender no sé qué quieren o sea si quieren más que le piquen caña como decimos en Colombia un puntito tenemos en esta Europa League tenemos un gol en contra de diferencia todavía tenemos mucho para decir pero debemos ganarle a Slavia Praga somos el único equipo que no ha ganado un partido ya ganaron los otros tres rivales en la liga quedamos así en 31 jornadas jugadas con una diferencia de 18 puntos y van a faltar solo 5 partidos ya somos campeones de la liga ya somos campeones viva Derek Pender y viva Bosch campeón de 4 ligas consecutivas con el Bohemian Football Club obviamente en la liga irlandesa no hay forma de que nos arrebaten esta liga ya así que ya nos podemos dar por bien servidos ya nos podemos dar por campeones de esta liga y bueno muchachos entonces para el próximo episodio espero que estén ahí atentos a lo que va a pasar con este Bohemian que solo le queda por definir su grupo de Europa League a ver si logra dar la sorpresa o no no lo ha hecho mal la verdad jugamos parejo contra el Besiktas pero no se dio el resultado y vamos a ver que pasa que sigue sucediendo con Bosch de Derek Pender que es tetracampeón de Irlanda y está en la final de Copa de Irlanda pues ahí está el dominio absoluto de este Bosch que queríamos darle gloria la gloria por lo menos en Irlanda devolvérsela ya la tenemos más que ganada ahora habría que darle un plus más a esto que sería ganar un título europeo eso es lo que queremos no sé si en esta temporada lo podemos hacer creo que no está el equipo ideal para eso en cuanto a nivel si ustedes se fijan pero así está la plantilla ahí les dejo la plantilla hagan sus análisis y nos veremos en el próximo episodio bye